Yo soy de Ceballos, pues, tengo 24 años. Estoy trabajando como un carpintero y gracias a eso le mantengo bien a mi hijo. Estaba sin trabajo, así salía por la calle a buscar el plástico y eso. Después he visto esta obra y vine a hablar con el señor, me dijo para que venga en la mañana a trabajar. Me dijo que venga para la mañana a la mañana. Entonces vine a trabajar y hasta hoy en día estoy trabajando y gracias a Dios. El día a día, mañana se viene y venía a trabajar tranquilo, no estar nervioso. Creemos, construimos, conectamos. Cavialpa.